Para vos, soy morena Ven junto a mí Y abrázame como antes Acuéstate Quiero hacerme tuya Hazme feliz Como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va Lo nuestro todo al sufrir Se acaba como empezó Si estás cansado de mí De ti cansada estoy yo Si nos amamos ayer Mañana todo será tan diferente Por eso ven junto a mí Va a ser por última vez Lo que está lleno de junio Entre el amor y el placer Y que hoy nos pueda ayudar A separarnos y así decir adiós Si estás cansado de mí Lo nuestro todo al sufrir Se acaba como empezó Si estás cansado de mí De ti cansada estoy yo Si nos amamos ayer Mañana todo será tan diferente Por eso ven junto a mí Por eso ven junto a mí Es el por última vez Lo que está lleno de junio Junto el amor y el placer Y que hoy nos pueda ayudar A separarnos y así decir adiós Ven junto a mí Ven junto a mí Y abrázame como antes Abrázame como antes Acuéstate Quiero serme tuya Quiero serme tuya Hazme feliz Como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va Porque el amor se va Quiero serme tuya Y perdón